Por consiguiente, controla los precios haciendo que estos suban o bajen. Según su capricho, el escándalo tendrá lugar en las próximas semanas. El sindicato de diamantes de Londres, que siente sus intereses amenazados, no permanecerá mucho tiempo inactivo. ¿Sabe lo que nos falta? La foto del tigre amarillo. Si yo tuviese una, no se la daría a la prensa sino al FBI. ¿Está claro?